Y tiene que ver con este estudio que se está haciendo permanentemente, cuál fue el origen de este incendio voraz en la Catedral de Notre Dame. La policía francesa encontró siete colillas de cigarrillos en los andamios de restauración donde comenzó el fuego. Algunos de los obreros que trabajaban en la restauración de la aguja del templo reconocieron a los investigadores que en incumplimiento de las consignas de seguridad fumaban en los andamios. Además revelaron diversas irregularidades con la instalación eléctrica en concreto en el tendido para alimentar un juego de campanas que se encontraba en la aguja y otro abajo y que recorría el envigado de madera de la Catedral. Ese dispositivo fue autorizado de forma provisoria en 2012 a pedido de los clérigos de Notre Dame durante las obras de renovación de los campanarios principales. ¿Con qué objetivo? El de electrificar esas campanas para que pudieran sustituirlas. Sin embargo, según Lecanar, nunca fue sustituido, seguía utilizándose y sobre él se instaló el andamiaje para la restauración de la aguja. El incendio devastó parte de la cubierta de la Catedral de París el pasado 15 de abril. Y si se...